1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 When I close my eyes! When we will begin to dance! Through the night in love... All of our dreams... Will come true... I love you... This night... I love you... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm your DJ. This is a... This is a... And... This is... This is a... 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 This... This... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!